Hola, hola, bienvenidos a esta jornada de Champions League, partido estelar ya, la movida será para Mauro Icardi, va a comenzar este viaje de Champions, bueno será compartirlo con Diego Latorre aquí por la pantalla. Pero dirigiendo otra calidad de equipo, ¿no? Es cierto, Icardi, ahí está Gueye para pegarle, nada, 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 habrá saque de arco para Ter Stegen. No se lo relaciona mucho Icardi con los túneles, pero en este caso... A ver qué pasó, penal, penal para el Barça, lo tocaron a Frenkie de Jong en su carrera hacia el área, involuntariamente lo tocaron, pero lo tocaron al fin. Pegada del 10, la pena máxima, la alegría máxima, gol. ¡Gol! Del Barça, no importó nada, Messi con seguridad la terminó clavando, el Barça vive en el 10, el Barça vive en la Champions, el Barça vive porque saca ventaja con este penal de Messi que seguiremos revisando y analizando. Sí, sí, hay un toque, hay un toque de Kurzawa. Lo concreto es que el Barça gana 1 a 0. Ahí está, sí, sí, se vio, evidentemente no teníamos el mejor angular o directamente no lo supimos ver, pero había un toque. Y el golazo de Messi de penal, bien firme arriba, nada que reprocharle al Barça ni al árbitro ni a nadie. Se vio que hubo un toque. Ahí está Messi buscando el segundo valeo con Dembélé. Un disparo de juguete de Dembélé. Se la entregó a Keydor Navas. Instancia dorada para el Barça para darle otro golpe al Paris Saint-Germain. Ha turdido todavía por el penal. A Cursargo al medio para Berratti, Icardi, Icardi, Mbappé y gol. ¡Gol! 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 ¡Gol del Paris Saint-Germain! Apareció el 7 bravo, sí, puso sobre la mesa el 7 de oro que tiene Pochettino. Gambetta, contundencia y gol de Mbappé. El 7 mostrándose en el Camp Nou. Ahora la historia está uno contra uno. Gol del rey, gol del sucesor. Y decíamos, había llegado hasta el área chica un par de minutos antes. Otra vez reiterada su vida de Cursargo. Lo desatiende el futbolista del Barça. Dembélé una serie de toques para poner a Mbappé en esta situación. Una gambetta en espacios reducidos. Allí le corta excelente lo que hizo Mbappé. Si la aprovecha, continúa Antoine Griezmann para pegarle a Antoine. ¡Qué bien la hizo! A la pelotita que pasó cerca, sí pasó cerca al poste izquierdo. Se fue a campo abierto el Barça. Al borde Antoine de marcar el segundo. ¡Qué bien la hizo! ¡Una puta posición larga, Joray! ¡Me cago en la puta! Y puede ser Florencia al medio. No le llegó a Icardi, Mbappé. ¡Gol! ¡Gol! Otra vez. ¡Gol! Mbappé, abrazate conmigo, dijo Kylian. Otra vez el 7 bravo que pone sobre la mesa Poche en este juego en el Camp Nou. Mbappé rápidamente quiere quedarse con la corona. Acelera siempre Mbappé. Dispara y convierte. Gana el Paris Saint-Germain. 2 a 1 por Mbappé en casi 70. Buscando el tercero la pegada venenosa de paredes. Kimpembe y Kim. Gol de Kim. ¡Gol! ¡Del Paris Saint-Germain! Apareció por arriba Moise Kim. Y sí, en un momento en el cual lo pasaba por arriba el Paris Saint-Germain. También llegó por lo alto al tercero. Kim sacando más ventaja otra vez. Moise Kim para que se aleje el equipo de Poche en el Camp Nou. Lejos en todo por ahora el Paris Saint-Germain. Le gana el Barça 3 a 1. Esa cara de Messi ya la conozco, diría un amigo. Decíamos, se le puso feo el partido porque hay un condimento también anímico cuando uno tiene que defender. Más allá de los déficits defensivos. La mesa parece servida, la mesa servida para Mbappé. Golazo. Golazo del Paris Saint-Germain. Otra vez el 7 de oro, el 7 de espada que ya es as absoluto del partido El as del partido es Kylian Mbappé Si el sucesor hoy es rey en el Camp Nou Por Mbappé gana el Paris Saint Germain Si fiesta en París Que bueno lo de Draxler Porque Draxler fue, fue, fue Apuntó, reunió a tres jugadores hasta último instante Todos pensaron que podía rematar al arco Y le liberó el pase a Mbappé que define como un artista Partido consagratorio de 10 puntos de Mbappé Una catástrofe, una nueva catástrofe el Barcelona La noche oscura, en un estadio vacío Pero ante...